¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, súper felices. Hoy vamos a comenzar con el libro Nosotros en la Luna de Alice Kellen. Así que espero que estén tan emocionados como yo por leer y escuchar este libro. Además, vayan a seguirme ya en mi Instagram, ya que ya subo contenido de los libros, videos, etc. También me podrían ayudar suscribiéndose a este canal, dejando su like, comentando este video y por favor compartiendo este video con más personas para que esta comunidad se haga más grande. Y sin más que decir, comenzamos con el audiolibro. Nosotros en la Luna. Primera parte. Encuentro, amistad, casualidad. Los baobabs comienzan por ser muy pequeños. El principito. 1. Ginger Es imposible saber cuándo conocerás a esa persona que pondrá de golpe tu mundo del revés. Sencillamente, sucede. Es un pestañeo. Una pompa de jabón estallando. Una cerilla prendiendo. A lo largo de nuestra vida, nos cruzamos con miles de personas. En el supermercado, en el autobús, en una cafetería o en plena calle. Y quizá, esa que está destinada a sacudirte, se pare junto a ti delante de un paso de cebra o se lleve la última caja de cereales del estante superior mientras estás haciendo la compra. Puede que nunca la conozcas ni os dirijares la palabra. O puede que sí. Puede que os miréis. Que tropecéis. Que conectéis. Es así de imprevisible. Supongo que ahí está la magia. Y en mi caso, ocurrió una noche gélida de invierno. En París. Cuando intentaba comprar un billete de metro. ¿Por qué no funcionas? Gimoté. Delante de la máquina. Apreté el botón con tanta fuerza que me hice daño en el dedo. ¡Maldito trasto inútil! ¿Estás intentando asesinar a la máquina? Me giré. Al escuchar una voz que hablaba mi idioma. Y entonces lo vi. No sé. No sé qué sentía en ese instante. No lo recuerdo con exactitud. Pero sí memoricé tres cosas. Que llevaba levantado el cuello de la cazadora. Que olía a chicle de menta y que... Sus ojos eran de un gris azulado parecido al del cielo de Londres en uno de esos amaneceres plomisos. Cuando el sol intenta abrirse paso sin éxito. Ya está. Eso fue todo. No me hizo falta nada más para sentir un cosquilleo. Ojalá. Pero de momento gana ella. No funciona. Antes tienes que seleccionar el tipo de billete. ¿Dónde? ¿Dónde debería elegirlo? En la pantalla de inicio. Espera. Él se movió citándose a mi lado. Pulsó los botones para regresar al menú principal y luego me miró. Y fue intenso. O eso sentí. Como cuando alguien te produce curiosidad sin que sepas por qué. O cuando te despierta un escalofrío inesperado. ¿A dónde quieres ir? Preguntó. Pues, bueno. En realidad... Nerviosa. Me coloqué tras la oreja un manchón de cabello que había escapado de la coleta. ¿Al centro? ¿No lo tienes claro? Sí. No. Ah, quiero decir. No tengo alojamiento esta noche y pensaba, ya sabes, aprovechar para conocer un poco la ciudad. ¿Qué zona me recomiendas? Apoyó un brazo en la máquina y enarcó las cejas. ¿No tienes alojamiento? Se interesó. No. He cogido el primer vuelo que salía. ¿En plan a lo loco? Sí, justo así. Eso es. Y viajas sola. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo también lo hago. Bien. Enhorabuena. En cuanto al billete... ¿Cómo te llamas? Preguntó. Ginger. ¿Y tú? Riz. Tenía un acento estadounidense marcado. Y era tan alto que hacía que me sintiese diminuta frente a él. Pero tenía algo. Ese algo que a veces no podemos explicar con palabras cuando conocemos a alguien. No era porque fuese guapo o porque me sintiese perdida en aquella ciudad a la que acababa de llegar. Era porque podía leer en él cosas. Todavía no estaba segura de si esas cosas eran buenas o malas, pero al mirarlo, la última palabra que me venía a la mente era vacío. Lo que... Lo que... Ironía de la vida. Después averiguaría que era una de las cosas a las que Riz más temía. Pero en ese momento aún no lo sabía. Entonces, seguíamos siendo dos extraños mirándonos a los ojos frente a una máquina de billetes de metro. ¿Tienes alguna sugerencia? Insistí. Lo vi dudar. Pero no apartó la vista. Una. ¿Podría enseñarte a París? Vale. Antes de que esto se convierta en una situación incómoda, tengo que confesarte que acabo de dejarlo con mi novio. Y fue una relación larga. Así que no me interesa conocer a nadie ni tampoco tener uno de esos líos de una noche. Ojalá alguien me hubiese dicho lo idiota que estaba haciendo en ese momento. Te he propuesto un tour por la ciudad, no por mi cama. Se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Yo me sonrojé, como si tuviese 15 años. Ya, claro, pero... Por si acaso... Qué previsora. Lo soy. Intento serlo. En realidad, ¿sabes? En este momento soy una mierda de previsora. Pero estoy haciendo un esfuerzo por ordenar. Ordenar mi vida. Todo. Riz no pareció asustarse ante la locura de aquel momento. Aquella debería haber sido la primera señal. Tendría que haberme dado cuenta al instante de que él sería diferente. Ahí tenía el momento clave mientras le hablaba sin parar, que era algo que solía hacer en cuanto me ponía nerviosa. Y él tan solo se limitaba a escuchar, sonreír y asentir. Ahora, es todo un poco caótico, ¿entiendes? Esta situación, mi vida... Puede que estar aquí, en medio de una ciudad desconocida, sea casi simbólico respecto a cómo me siento en realidad. Sinceramente, no sé por qué no te has largado ya. Me gustan las personas que hablan mucho. ¿Para suplir tu mutismo? Supongo. No lo había pensado. Era mentira. Más tarde descubriría que Riz era un buen conversador. De esos que siempre hacían preguntas que el resto ni se planteaba. De los que podían pasarse noches en vela dándole vueltas a cualquier tontería sin llegar a aburrirse en ningún momento. La cuestión es que mi vuelo de vuelta sale por la mañana. Él me miró con interés unos segundos. Algo tenso. ¿Quieres esa visita o no, Ginger? Recuerdo que en ese momento solo pude pensar, ¿por qué dice mi nombre así? ¿Por qué lo pronuncié como si ya lo hubiese hecho antes otras muchas veces? Me asustó y me gustó a partes iguales. Miento. Ganaba lo segundo en la balanza. Porque lo vocalizó casi con delicadeza. Y a mí nunca me había gustado mi nombre. Porque llamarse jengibre no es que sea algo muy místico o romántico. Pero dicho purrís sonó distinto. Mejor. Eres un desconocido. Eres un desconocido. Puntualicé. Todos somos desconocidos hasta que nos conocemos. Ya, pero... Me lamí los labios. Nerviosa. Vale. Como quieras. Se encogió de hombros. Luego me deseó un buen viaje. Casi hablando contra el cuello de su chaqueta. Se dio media vuelta y se dirigió hacia el túnel del metro que conducía a la salida. Sopecé mi situación. Estaba perdida en París porque acabamos de dejarlo con mi novio y me había parecido un acto muy rebelde y alocado comprar los primeros billetes que encontré. Aunque fuese para un viaje de ida y vuelta en apenas unas horas. Sin alojamiento y con solo una mochila en mi espalda con unas bragas. Unos calcetines de recambio y galletitas saladas. En serio. Pero lo cierto era que no sabía a dónde ir. Y que no podía ignorar el leve cosquilleo que había sentido al escuchar su voz por primera vez. Y no sé, fue un impulso. Un tirón fuerte. ¡Espera! Él se paró. ¿A dónde vamos? ¿Vamos? Volvió a girarse hacia mí. Ya sé que hace un minuto he dicho que no te conozco. Pero creo que si te marchas ahora mismo, te perseguiré. Riz alzó una ceja mirándome alucinado. Es decir, sí, eso. Porque no sé dónde estoy y no me quedan datos en el móvil por culpa de esa tarifa horrible con la que me timó la teleoperadora. Y tengo la sensación de que si me quedo sola terminaré comida por un oso o lo que sea que ocurre en las ciudades en lugar de en el bosque cuando una se pierde. Ah, ya sabes a qué me refiero. No sé a qué te refieres. Sonrió. Vale, tú solo no me abandones. Vale, y tú solo déjate llevar. Ah, sentí decidida mientras él se echaba a reír. Y lo seguí. Lo seguí sin pararme a pensar en nada más tras comprar un par de billetes. Mientras nos adentrábamos entre la gente para conseguir subirnos a un vagón del primer metro que pasó. Entonces aún no sabía que mi vida iba a cambiar. Que Riz se convertiría en un antes y un después. Que nuestros caminos se unirían para siempre. 2. Riz ¿Qué estaba haciendo? No tenía ni puta idea. Diez minutos antes había salido del metro dispuesto a ir a casa. Si es que se podía llamar casa algún lugar. Con la idea de calentarme unos tallarines chinos precocinados y comérmelos directamente de la caja mientras miraba la televisión sin prestar atención o leía algo con música de fondo. Pero en cambio me encontraba allí. Sentada en el vagón al lado de una chica que parecía más perdida que yo. Algo difícil de imaginar. Con nuestras piernas rozándose y aún sin decidir en qué parada bajar. Porque estaba improvisando. Como siempre. Me pone nerviosa no saber a dónde vamos. Bajamos dentro de dos paradas. Decidí sonreírle. A mí me ponía nerviosa ella. De arriba a abajo. Desde sus pies metidos en esas combes rojas. Hasta su cabello castaño recogido en una coleta mal hecha. Quizá porque aún no la había colocado encima ninguna etiqueta. Ginger. Así se llamaba. Me repetí mentalmente. Y era una chica que estaba totalmente en blanco para mí. Supongo que porque parecía querer tenerlo todo bajo control. Pero se había subido hacía unas horas a un avión sin pensárselo. ¿Qué lógica tenía eso? Ninguna. Tampoco la sacudida inesperada que había notado al verla maldiciendo delante de la máquina de los billetes. Tan bajita. Tan graciosa. Tan enfadada. Me recordó a uno de esos dibujos animados de los programas infantiles. ¿De dónde eres exactamente? Pregunté. Porque era evidente que era inglesa. Pero no sabía ubicar por su acento de qué zona. Tenía una voz suave. Casi susurrante. De Londres. ¿Y tú? Déjame adivinarlo. Vale. La miré a burlón. ¿Alabama? Negué. Pues tienes acento sureño. Subo un poco más arriba. ¿A TNC? Sí, de ahí. ¿Y qué se te ha perdido en París? No estoy aquí de forma indefinida. ¿Qué quieres decir con eso? Levántate. Es esta parada. Me puse en pie y ella me siguió hasta la puerta del metro que estaba abriéndose. Avanzamos entre la gente que iba y venía de un andén a otro y salimos a la calle. Hacía un frío punzante. Vi que Ginger se abrazaba a sí misma mientras echábamos a andar rápido con la esperanza de entrar en calor cuanto antes. A lo lejos. Se distinguía la torre Eiffel. ¿Eso de ahí es lo que creo que es? Me miró sonriente. Y, no sé, pensé que era una sonrisa tan bonita que daban ganas de enmarcarla. Lo habría hecho si no odiase las fotografías. Pero Ginger era una de esas chicas que sí merecían ser inmortalizadas. Y no porque fuese especialmente guapa o llamativa, sino por su mirada. Por cómo curvaba los labios sin pensar. Por esa pequeña contradicción que distinguía dentro de ella. Aunque aún no la conociese. Sí, es uno de los lugares más típicos de París. Lo sé, soy un fracaso como guía turístico. Pero, en mi defensa, solo tenemos unas horas. Quería que recordases esta imagen. La del río Sena a nuestra izquierda mientras seguíamos andando bajo aquella noche sin estrellas y de luna llena. Recuerdo que solo pude pensar que había valido la pena cambiar los tallarines chinos por esa sonrisa que ella acababa de esbozar. Es precioso. Gracias. ¿Has cenado? No. Creo que no como nada desde hace una eternidad. Esta mañana me tomé un café. Sí. Pero luego ocurrió todo el drama al mediodía. Y adiós a la normalidad. Se me cerró el estómago. Estoy volviendo a hacer eso de hablar demasiado, ¿verdad? Sí, pero me gusta. Apartó la mirada un segundo. Avergonzada. Tímida. No lo supe. Entonces, ¿vamos a comer algo? Conozco un sitio que está cerca. Bien, porque me muero de frío. Deberías estar acostumbrada viniendo de Londres. ¿Nunca te han dicho que hay personas que jamás se acostumbran al frío? Pues, ese soy yo. Porque da igual cuánto me abrigue. Que use dos bufandas y tres pares de calcetines. Sigo siendo un témpano de hielo. Cuando nos metíamos en la cama, Dian solía... Se quedó callada de repente y sacudió la cabeza. ¿Dian es el chico con el que acabas de dejarlo e ibas a decir que te calentaba los pies? No pude evitar arrugar la nariz. Eso es repugnante. ¿Qué? No, es súper romántico. A mí me dan asco los pies. Ni siquiera puedo tocar los míos. Y tú tienes un concepto un poco raro sobre qué es súper romántico. Vale. ¿Sabes una cosa? No te conozco de nada. Se echó a reír. Me encantó su risa. Tan dulce, tan suave. Así que no voy a tener muy en cuenta tu opinión sobre qué es romántico y qué no lo es. Por no hablar de que pareces el típico tío que... En fin. Paré de caminar de golpe, aunque ya estábamos justo enfrente del local de comida al que iba a llevarla a cenar. Me quedé delante de ella, mirándola con gesto serio. Le sacaba casi dos cabezas de altura. Así que alzó la barbilla con orgullo. Ese me gustó. ¿No vas a terminar la frase? Quizá me he precipitado. Dudo. Evidentemente. Han pasado quince minutos desde que me has visto por primera vez. Pero da igual. Quiero saber qué impresión te he dado. Simple curiosidad. No te lo tendré en cuenta. Lo prometo. Pareces de esos a los que no les importa una mierda. ¿Qué es romántico o qué no lo es? De los de un lío de una noche. De los alérgicos al compromiso. Está siendo redundante. Lo siento. Intentaba ser sincera. Ya veo. Retomé el paso y cruzamos la calle. En cuanto entramos en el pequeño local, me llegó el olor a la masa de crepes recién hecha. Chapurré en francés para pedir un par de crepes de queso. Atún y champiñones. De reojo vi que ella se quitaba la mochila de la espalda y se acomodaba en una mesa que estaba en la esquina cerca de la ventana. Oye, ¿cerveza o Coca-Cola? Le pregunté. ¿No hay agua? Sí. ¿Agua entonces? Bueno, mejor cerveza. Sacudí la cabeza cuando me di cuenta de que esa chica era un signo de interrogación andante, incluso para las cosas más sencillas. Volví a guiarme hacia el dependiente, que no parecía tener más ganas de esperar. Poco después, cogí la bandeja que dejó sobre el mostrador con las bebidas y los crepes y la llevé a la mesa. Ahora mismo podría comerme un elefante, bebé, dijo devorando con los ojos la cena, que aún humeaba. Luego, los fijó en mí. En serio, gracias. Creo que aún no te las he dado, ¿verdad? Porque, sinceramente, pensé que sería una buena idea hacer una locura por una vez en mi vida. Coger un avión sin pensar. Ya sabes, ese tipo de cosas. Pero cuando llegué, estaba aterrada. Y habría pasado la noche en la estación de metro junto a algún que otro mendigo agradable que me hubiese hecho un hueco. Esperando hasta que amaneciese para coger un vuelo a Londres y... ¡Maldita sea! No dejo de hablar. ¡Di tú algo! Cuidado al coger el crepe. Está quemado. No, me referí a algo sobre ti. De mí ya sabes demasiado. Como que lo he dejado con mi novio. Estoy chiflada y no sé sacar un billete de metro. Pero, cierto, ¿qué quieres saber? Mordí el mío. Por ejemplo, antes no has contestado. No te sigo. Si me sigues... Estoy mintiendo. No lo haces bien. Quiero decir, eres de los que apartan la vista cuando mienten. Eso me gusta. Puede ser útil. A ver, ¿eres un acosador o un asesino en serie que se dedica a buscar a chicas en las estaciones de metro? No. Reprimí una sonrisa. Bien. ¿Lo ves? Me has aguantado la mirada. Todo un alivio para ti, imagino. Y tanto. Vale. Ahora lo otro. Lo de si eres de los que solo tienen líos esporádicos de una noche y no hacen cosas súper románticas. La miré sonriendo. Joder. En realidad hacía tiempo que no me divertía tanto. ¿Cuándo fue la última vez que me crucé con alguien que me descolocase así y me llamase tanto la atención? Sobre todo, teniendo en cuenta que no hacía nada por conseguirlo. Tan solo ser ella y hablar sin parar como una cotorra con una dosis de cafeína. Cosas súper románticas como el frotamiento de pies. Frotamiento de pies y suena asqueroso. Se echó a reír de repente, tapándose la boca con la mano. Puede que calentar los pies parezca mejor, pero es lo mismo, Gingar. Estás fastidiando uno de los pocos recuerdos buenos que tengo ahora mismo de Dian. Que lo sepas. Dijo antes de dar un mordisco y masticar pensativa. Tragó y abrió mucho los ojos al mirarme. Dios, está buenísimo. El queso fundido es... Saboreándolo, se lamió los labios despacio, sin pensar, sin atención. Háblame de Dian. Le pedí obligándome a apartar la vista de su boca. Tres. Gingar. Dian, Dian, Dian. ¿Por dónde empezar? ¿Qué decir? Riz esperaba impaciente mientras yo intentaba decir si realmente valía la pena hablar de mi exnovio con un desconocido. Uno que no se parecía en nada a él. Que llevaba el cabello rubio, oscuro, revuelto y sin peinar. Y que tenía una mirada intensa. De las que atravesaban la piel y no se quedaban solo en la superficie. Y, no sé, tuve el presentimiento de que alguien como Riz no entendería mi historia. Pero, aún así, quise compartirla. Soltar todo lo que sentía con la esperanza de que desapareciese el nudo que tenía en la garganta desde hacía varias horas. Es una larga historia. Bien, tu avión no sale hasta por la mañana, ¿no? Muy gracioso. Riz pareció ser consciente de que me costaba abrir la caja en la que guardaba todo lo que tenía que ver con Dian. Así que apoyó los antebrazos en la mesa y se inclinó hacia adelante creando un clima más íntimo. Más cercano. Me fijé en algunas pecas casi imperceptibles que tenía alrededor de la nariz y en sus pestañas. Y en las pequeñas imperfecciones de la piel que, en cierto modo, eran también bonitas. ¿Te cuento un secreto? Estudié psicología. Venga ya, no te creo. Solté sin pensar. ¿Por qué no? A ver, es solo que no tienes pinta de psicólogo, sino más bien de guitarrista de un grupo de rock. O de estrella de cine que reniega de su fama. O de escritor melancólico que busca inspiración en París. Vale, confieso que abandoné la carrera antes de empezar el segundo año, pero sé escuchar. Me dirigió una sonrisa de niño bueno y paciente que me hizo reír. Eres muy impredecible. ¿Nadie te lo ha dicho nunca? A menudo. No en un sentido positivo. A mí me parece algo bueno. Debes de ser la primera. Está bien. Veamos, llamémosle a esto el caso Dian. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empiezo? Nos conocemos desde siempre. Desde que éramos niños. Interesante. Bebió a morro del botellín de cerveza. Fuimos a un colegio privado del centro y mis padres son muy amigos de los suyos. Así que también coincidíamos luego fuera. La cuestión es que, cuando crecimos, terminamos en el mismo instituto, donde empezamos a salir. Lo que supongo que explica que luego eligiésemos ir juntos a la universidad y, vamos, que sois como siameses. ¿Qué? No, creo que no. Pudo hacerte una pregunta. De acuerdo. Dispara. Me miró fijamente y pude distinguir motitas azules en medio del gris de sus ojos. Como pinceladas de luz sobre un cielo plomiso que amenazaba tormenta. Este viaje... Toda esta locura de coger un avión sin pensar. ¿Es la primera vez que haces algo así completamente sola? Sin Dian, quiero decir. Yo, bueno, hago muchas cosas sola. Como pintarme las uñas, no sé, o visitar librerías. Sí, me gusta eso. Terminé suspirando abatida. Sí. Sí. Es la primera vez que hago algo sin él. Y creo que por eso tenía tanto miedo y me sentía tan perdida. Pero, al mismo tiempo, necesitaba hacerlo. Ni siquiera tiene sentido. Sí que lo tiene. Su voz sonorronca. También sincera. Lo miré agradecida. Antes de darle otro mortisco al crepe, tomarme unos segundos para degustar el queso fundido y los champiñones tostados. Él también masticaba distraído y su rodilla rozaba la mía de vez en cuando. Porque la movía siguiendo el ritmo de la canción que sonaba por la radio que estaba en el mostrador. Eran francés. Lenta, bonita, suave. ¿Dónde aprendiste a hablar francés? Pregunté. No sé hablarlo. Solo me defiendo. Como con el alemán o el español. Nada como vivir una temporada en un sitio para aprender a la fuerza. Pero, no te desvíes del tema. Estábamos con el caso de Ian. Y te has quedado a medias. ¿Por qué lo habéis dejado? Me removí un poco incómoda en la silla. Bueno, digamos que... Después de cinco años saliendo, ahora Ian parece querer tomarse un tiempo. Ya sabes. Para vivir nuevas experiencias en este año y medio que nos queda de universidad antes de sentar la cabeza o... ¿Qué sé yo? Sinceramente, me siento estafada. ¿Estafada? Claro, imagínate. Es como comprar un suéter maravilloso de color verde botella o ese tono mostaza oscuro que se lleva tanto esta temporada. ¿A dónde pretendes llegar? Alza una ceja. Supón que la dependienta te dice que es ideal para ti y ahorras durante meses para comprártelo. Lo estrenas y... Lo estrenas y... Oh, sí, es genial. Pero, ¡sorpresa! O sea, cuando lo metes en la lavadora y lo sacas, resulta que está lleno de feas y dichosas bolitas. Tienes una mente prodigiosa, Ginger. He tirado por la borda todo este tiempo. Yo no creo en eso del tiempo perdido. Respiré hondo y... Él rompió el momento del silencio al levantarse. Me terminé el último bocado mientras lo veía pagar en la barra y... Pedir dos cervezas más. Ni siquiera me molesté en ofrecerle algo de dinero. No dejaba de pensar en el maldito suéter lleno de bolitas. Cuando Riz me indicó con un gesto que saliésemos de allí, lo seguí. Lo seguí como si fuese lo más natural del mundo. Acepté el botellín que me ofrecía y echamos a andar bordeando del río Sena hacia el edificio iluminado de la Torre Eiffel. Éramos dos desconocidos en medio de la ciudad, bajo el cielo oscuro e invernal. Caminamos sin prisa. Como si tuviésemos todo el tiempo del mundo por delante. Y me gustaba. Me sentía bien. ¿Acaso a ti no te tienta lo mismo? Retomó la conversación. ¿Nunca has querido vivir experiencias nuevas? Es decir, ¿tu idea era terminar la universidad, casarte con Dian, tener hijos y esas cosas? No te estoy juzgando. Solo tengo curiosidad. Dicho así suena aburrido. Son tus palabras, no las mías. Yo qué sé, supongo que sí. Soy simple. A mí no me parece nada simple. Se giró y caminó de espaldas, mirándome. Me hizo gracia y me reí. Bebí un trago. ¿Y cómo te parezco, Riz? Se lo pensó. Lo noté. Lo sentí. Contradictoria. Dulce. Lista. ¿Algo más? Seguí sonriendo. Sí. Enredada. ¿Enredada? Casi saboreé aquella palabra. Nadie me había visto nunca así. Probablemente sería el último adjetivo que mis amigos o mi familia usaría para describirme. Y, sorprendentemente, me encantó. Sentí que se me humedecían y me picaban los ojos. Gracias, Riz. Susurré bajito. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Joder. Delante de mí dejó las cervezas en el suelo y me sujetó por los hombros. Creo que esa fue la primera vez que me tocó y lo hizo con firmeza. Apoyó las manos sobre mi chaqueta verde militar y sus dedos presionaron con suavidad al tiempo que bajaba la cabeza para poder quedar a la altura de mis ojos y que dejase de rehuirle. Lo siento. ¿Pensarás que estoy loca? No. Deslizó el pulgar por mi mejilla derecha y se llevó las lágrimas. ¿Quieres saber lo que pienso de ti en realidad? Estábamos muy cerca y su otra mano se halló sobre mi hombro, mientras nuestras respiraciones se convertían en vaho por culpa del frío y se mezclaban en la oscuridad. Pienso que quieres muchas más cosas de las que crees. Pienso que eres de las que dicen que se conforman con un caramelo, pero en realidad sueñan con cerrar la tienda entera y coger caramelos apuñados y tirarlos por los aires. Me eché a reír entre lágrimas. Sonaba tonto, casi infantil. Pero cuánta verdad escondía sus palabras. Nos miramos en silencio. Y fue íntimo. Fue intenso. Sorbí por la nariz, probablemente el gesto menos atractivo del mundo. Pero Riz no se movió. ¿Y tú eres de los que se contentan con un caramelo? No. Sonrió. Una de esas sonrisas peligrosas, la de hadas, de las que están destinadas a quedarse grabadas en la memoria para siempre. Yo hace tiempo que atraqué la tienda y me llevé todo lo que encontré dentro. Me gusta eso. Que no me conozcas. Ya. Inspiró hondo. Tan cerca. Luego apartó la mirada. Me ayudó a quitarme la mochila de la espalda sin decir media palabra y se la cargó al hombro antes de volver a coger las cervezas del suelo y tenderme la mía. Retomó el paso y yo lo seguí. Preguntándome cuánto tiempo hacía desde que nuestros caminos se habían cruzado por primera vez. ¿Casi dos horas? Quizá. Más o menos. Y sin embargo, pensé en aquella expresión que había oído a veces y que jamás creí que me ocurriría a mí. La de conocer a alguien sin saber realmente nada de esa persona. ¿Cómo explicar algo tan abstracto, mágico e inesperado? Mientras iba tras él, intenté retener algunos detalles, como su cabello despeinado en todas las direcciones por el viento húmedo de la noche, o su perfil de líneas masculinas y marcadas, o la manera en la que los desgastados vaqueros caían por sus caderas, o que daba unas zancadas tan largas que me costaba seguirle el ritmo a pesar de que él pareciera andar casi con pereza. Se giró y me pilló mirándolo. Me sonrojé. ¿A qué hora sale tu avión de vuelta? A las once y media de la mañana. No dijo nada más hasta pasados unos diez minutos, cuando nos encontramos justo enfrente de la torre Eiffel. Separados de ella por el río que atravesaba la ciudad, apoyé los codos encima del muro y suspiré satisfecha. Estaba allí. En París. Hacía unas horas me encontraba llorando. Con la cara hundida en la almohada. Lamentándome. Y ahora estaba contemplando en silencio uno de los monumentos más famosos del mundo. Al lado de un chico de ojos grises y sonrisa misteriosa. Que había conseguido sin esfuerzo que dejase de pensar en Dian. O, mejor aún, que pensase en él sin sentirme triste. Era la locura más bonita que había hecho en toda mi vida. ¿Sabías que los nazis estuvieron a punto de destruirla? Algo había oído, dije, sin dejar de mirar la torre Eiffel. En agosto de 1944, las tropas aliadas se acercaban y Hitler era consciente de que iba a perder la ciudad. Así que ordenó destruirla. La explicación que le dio al general von Schotlitz fue, si Berlín no puede ser la capital cultural del mundo y es reducida a cenizas, París también lo será. Así que idearon un minucioso proyecto de demolición. Pero, por suerte, el embajador sueco consiguió convencer al general para que no acatase la orden de Hitler. Imagínate. Y ahora, aquí estamos. Mirándonos, nos sonreímos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!